... Bueno, una vez más, bienvenidos a La Roquería. Yo soy Gustavo Casas de Dos, desde el Teatro Bar Caracas, Venezuela. Y bueno, nada, les quiero dar las gracias infinitas por estar aquí, por apoyar al Rock Nacional. Este show de esta noche está súper interesante. Cierre de temporada, acuérdense que pueden pillarlo a través de Equilibrio.net, viene muy pronto, va a estar ahí editado y con un buen sonido, así que pendientes. Lebronche estuvo candela, pero lo que viene está también bastante candela. Esto es La Roquería y para mí es un placer invitar a mi hermano Ramsés, enciclopedia, a la tarima de La Roquería, junto a su brother, Arturo, Rafael y Enrique. Véngase, Rafa, Enrique, Arturo. ¡A la tarima! Bienvenido, hermano. Siéntese, siéntese, siéntese. ¿Cómo es, cómo es? ¿Qué es esa? Tú tienes bailarina, no jodas. Ahorita vamos a lanzar. No, soy yo que mató al tigre. Siéntese, muchachos. ¡Esciclopedia en la casa! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se portan? Bien, todo muy bien. Sé que están, coño, súper full de trabajo. Están tocando burda. Y sé que tocaron hoy acústico, tuve la dicha y el honor de verlos hace pocos días aquí sobre esta misma tarima, rockeando. ¿Cómo se siente, Ramsés, estar en esta misma tarima bajo otras condiciones totalmente distintas? No, ya hablé con los hermanos socios del teatro que ya les dije que tienen que abrir un ala para gente como yo, con colchones. Porque ya, la semana pasada, bueno, vine más a ver, veía más a la gente del teatro que a Rock Lady, imagínate. Pero buenísimo, súper contento de que hayan espacios y que hayan oportunidades donde uno pueda hacer cosas, ¿no? Que como que está complicado todo el cuento de la movida alternativa a nivel nacional, pero todavía estamos de pie y más bien estamos de pie y en el contraataque, ¿no? Hay muchísimas cosas que están pasando y que dan alegría. Yo recuerdo que la primera vez que escuché de Ramsés fue a través de Rudy Pagliuca y de Chapis Lasca de Malanga. Ellos fueron los primeros así hermanos míos que me dijeron, mira, este pana que está demasiado hecho, escúchalo, estamos ayudándole. ¿Y cómo conectaste con ellos siendo ellos de un mundo tan pop y tan distinto? Bueno, conozco a Enrique y Enrique, la primera persona que ubicamos después de Enrique fue a Simón Hernández, que es el baterista. Ok. Que está... Ex-Cunaguaro, ¿no? Ex-Cunaguaro. Ex-Cunaguaro. Exactamente. Y bueno, Simón vive a una cuadra donde vive Chapi. Entonces, una cosa nos llevó a la otra. Bueno, vamos a hacer un disco. Entonces, como que inicialmente, hace ya casi un año yo creo, o un año debe haber sido ya, se presentó la oportunidad como de hacerlo con ellos, como de hacer un demo, ni siquiera fue un disco, fue un demo con Rudy y con Chapi. Primero con Chapi, era como un proyecto de Chapi en el que Rudy se estaba involucrando. Porque era en el estudio de Rudy. Ajá, exactamente. Entonces, fue como nuestro primer... nuestros primeros pasos en grabar algo o en crear algo. En todo ese interin, en algún momento, nos vimos como, mismo Rudy, conversando y tal, como que nos conmocionó. Exactamente no recuerdo lo que nos dijo o lo que me dijo, pero fue como que aclara lo que tú quieres y cuando tengas claro cómo es la vaina, vienes y me echa el cuento. A veces en las noches cuando pienso Recostado de alguna ventana Recuerdo tu cara fijamente Sonríes pero no me dices nada Razones y razones y razones Lo que yo siento es inexplicaciones Suele pasar frecuente entre los hombres Igual que no aprender de los errores Y yo sé que voy rodando directo hacia un abismo Pero todo no me da igual Porque después de ti ya no es lo mismo Y yo quiero estar donde tus ojos se quiebran Y seré el rayo de luz Que te ilumine la niebla Y seré el guardián de los sueños que persigues Y poderlos detener Que se vuelvan lo que vives También detener el tiempo y darle una vuelta sobre su mente A cada sentimiento De lo que ocultamos por temor a que nos llenan Pero reconocemos también que son los que nos llenan Y seré el guardián de los sueños que persigues Y poderlos detener Que se vuelvan lo que vives Se te acaba de la mano Ya no sabes lo que sientes El cerebro dice la verdad Pero el corazón miente En lo más profundo de tu ser Cada vez más potenteo Brillo de esperanza crece inconscientemente Amor platónico inocente De otro por otra Sin medir la consecuencia De una posible derrota El que se enamora solo De verdad nada le importa Que el mundo se venga encima O que todo esté en su contra Sonríe de felicidad Con ángeles baila Se duerme entre las nubes Ojalá que no se caiga Y que lo que siente Él o ella Por otra persona Le sea correspondido Y no deje su amor en coma Y yo Quiero estar Donde tus ojos se quiebran Y seré el rayo de luz Lo que te ilumine La niebla Y ser el guardia O de los sueños Que persigues Y poderlos detener Que se vuelva Lo que vives Yo estoy muy emocionado De tener a un invitado Súper, súper especial Esto fue más o menos Improvisado Porque él está aquí De visita rápida Es una persona A la cual estoy seguro De cada uno de nosotros Idolatra De manera totalmente entregada Porque es un duro Es el número uno del mundo En BMX Él es Daniel Derz Nuestro campeón Daniel, vente Dani, está por ahí En la roquería Siéntate en mi puesto Puesto de honor Ahí Yo me voy a hacer Hasta aquí Voy a improvisar Hay que improvisar Improvisar Siempre salva la patria ¿Cómo estás, brother? Muy bien, muy bien ¿Y ustedes? Daniel Derz Señores Por favor Yo tenía una pregunta ¿Por qué no has No has incurrido En otras categorías Del BMX? O sea, tú montas Una cierta categoría De BMX Por ejemplo ¿Por qué nunca Nunca te has animado A estar en Big Air O a estar en Creo que freestyle En street O sea, tú porque Te has mantenido Nada más en un solo O sea, porque he visto Que hay gente como Dave Mirra Y otros carajos Han entrado En otras categorías ¿Estás animado? Te vas a meter En otras categorías Pronto Yo te quiero ver volando Weón por los aires En Big Air Porque ese line No es más arrecho Pero No, bueno En realidad Es muy difícil Competir en varias disciplinas O sea Yo hago parque Y imagínate Ya compito Con 30 chamos Si voy a vertical Son 30 chamos Totalmente distintos En algo totalmente O sea, una disciplina distinta Y toma tiempo Y entonces a veces O sea, yo siempre pensé ¿Puedo ser Tal vez Mediocre en dos O puedo tratar De hacer lo mejor Que puedo en una Y de verdad Me dediqué al parque Si he competido En otras disciplinas En una que otra competencia Pero notas la diferencia Cuando tienes que correr Sabes Tienes práctica A las 2 de la tarde En el parque De ahí tienes que salir A las 3 y media Tienes práctica En el parque de mi RAM Tienes que salir A ver Sabes Al final del día No quieres saber Pero de más nada Y es muy muy difícil Y puede ser un pedo De edad también Porque veo que Los BM O sea, hay carajos De BMX Como de Mirra Justamente Que cuando se van poniendo Como viejos Entonces saltan Al Big Air O sea, se pasan De categoría Como más como Por demostración ¿Sabes? Como show Que por competir ¿No? No sé No, por lo menos Con el Big Air Es simplemente O sea, es una categoría Tan, pero tan O sea, necesitas Mucho coraje Tú te quedas ahí Y, o sea, este año El que cayó El año pasado Este año fue Y se partió la pierna A la mitad Y, o sea, es una cosa Que por ahí hay muchos Que lo hacen Pero estamos todos Conscientes que en algún momento Algo grave puede pasar Y por eso Si hay como una experiencia No es de edad Pero sí experiencia ¿Cuántas fracturas tienes? No, no, eso no Llevo cuenta Esto como siempre La roquería Es improvisado Estamos en vivo y directo Desde Caracas, Venezuela Gracias a todos por venir Se les quiere Chao Yo soy Gustavo Caza Rancés, enciclopedia Lebronch, Daniel Derz Chao Vamos Rancés, Guillermo Menezes Y soy cantante Entre cantores Tú tienes que improvisar El año pasado Fue en interiores Por lo menos Con los Lebronch En el concierto De los Distorsión Yo canto con los latinos De mi corazón Y esto es directamente Pa' que te des cuenta Yo soy como Daniel Haciendo Pero por lo menos Tres sesenta Sumado con tres sesenta Que son setecientos veinte Algo que suena Totalmente diferente Y esto es la roquería Quítame la razón Dame más tragos de ron Y me vas a ver borracho Es fácil que me emborrache Porque soy un mamarracho De pequeño tome poco Y menos ciento Son muchachos Me toca cantar En los Distorsión La semana que viene Por ahí El martes O miércoles Desde las nueve La mañana Probando sonido Pondiéndome la ropa Ya no quiero saber Qué es lo que es Yo estoy solamente aquí Con los De Lebronch Que les guste Les cae el funk Y mucho más manuchao Y soy un pringao De la cabeza De todo lo que he pensao Que he procesao Esto es directo Como los cochos Diciendo Hijo en un Salgo y me Busco la manera Como en el ochenta y ocho O como ve a Daniel Haciendo el sacacorcho Yo Esto es directo Como pa' que te emborraches Por el amor de Dios No te dediques A los escraches Porque nos matas Lo mío es directo Y soy como la rata Mi palabra es exacta Sale desde mi corazón No hay simil Esto es pa' que entienda Pa' que lo combine Soy como un misil O como delfine Y sé que en la barra No me sirvieron Martini Pero era en ese vaso Desde el alba Te lo caso Con los latidos En mi corazón Con Gustavico O con Daniel Con mis dos hermanos Que son los De Lebronch Con Enrique Que es más joven que tú Aunque no lo parezca Mis palabras son perfectas Todas que me cuestan Esto viene con gran, gran filosofía Unión por la música Y esto es La Roquería Esto fue La Roquería Señores y señores Nos vemos la próxima temporada Lebronch Enciclopedia Daniel Dersen Crean en la casa Crean en Venezuela Creanselo Creanselo De verdad Crean en Venezuela Nos vemos la próxima Chao Bye Tchau 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 Gracias por ver el video.